Amigos, y las cifras de muertes violentas se disparan. En Guayaquil asesinan al menos a una persona por día. Después de Guayas, Malaví y El Oro, son las provincias con el mayor número de muertes violentas en el país. Martes 9 de febrero. El ex policía Stalin y Israel Ruiz Sánchez fue asesinado en la ciudadela Bellavista en el oeste de Guayaquil. Sujetos que salieron de los matorrales habrían pretendido robarle y al poner resistencia le dispararon. El mismo martes en la cooperativa Valle Independiente en el Guasmo Sur, Yomara Mariuxi Andrade Preciado, de 20 años, fue asesinada con un disparo en la cabeza al salir de una fiesta de cumpleaños. Y cuatro bultos que flotaban en un canal de agua en la parroquia Pascuales contenían la cabeza y partes desmembradas del cuerpo de un hombre que estaba en estado de putrefacción. La policía lo identificó como Víctor Leonardo Balceca Merino, de 36 años, quien registraba varios antecedentes penales. Domingo 7 de febrero. En la octava Hilaché, suroeste de Guayaquil, Jimmy Orly Prado Ayoví fue asesinado con un arma blanca. Horas antes, la víctima había tenido una discusión con los ahora sospechosos. Sábado 6 de febrero. Durante un partido de boli en una cancha deportiva en la ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil, un sujeto disparó por la espalda a Ricardo Elías Benítez Reyes, de 26 años. El hecho violento dejó a una víctima colateral, Miguel Ángel Murillo Egues, de 64 años, ex marino. Luego de cinco horas, en el sector de Puente Lucía, en Pascuales, una riña generó el asesinato de Wilson Alexander Morales Zambrano. En este caso, el autor del crimen, quien registra antecedentes penales en el 2015, sí fue detenido por la policía. El mismo sábado, en la cooperativa Guevara Moreno, en el distrito Esteros, tres sujetos a bordo de un automóvil dispararon en contra de César Josué Espinosa Zavala. El fallecido registra antecedentes en el 2004 y 2015, por diferentes delitos. En cifras, la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se registran 44 muertes violentas. En el resto de cantones de Guayas, 23. Es decir, Guayas resulta ser la provincia con el mayor número de muertes violentas en lo que va del 2021, con 67 asesinatos. Cifra seguida por Manaví, con 20 muertes violentas. Provincia donde en las últimas horas se reportó haber encontrado dos cadáveres en la cajuela de un automóvil, abandonado en una carretera de la parroquia Pueblo Nuevo del Cantón Porto Viejo. Las víctimas aún no son identificadas. Así también, un hombre de 52 años, identificado como Edison Muñoz Carreño, fue encontrado amarrado, envuelto y enterrado en su propia finca. Hasta el momento, a nivel nacional, la cifra de asesinatos ascendió a 144. Vanessa Filella, TC Televisión.